La forma en que el río Sumacinta ha ido incrementando sus niveles de una manera bastante a prisa. Yo creo que en estos momentos tenemos la visita aquí de Protección Civil del Estado, el licenciado rúdico, donde viene a hacer un sobrevuelo en todo el municipio, en la zona de los ríos, para ver en qué condiciones se encuentra, no solamente el municipio de Obalancán, sino toda la zona del río. Yo creo que en estos momentos tenemos bastante afectada, más que la anterior, donde yo creo que estamos rebasando la decreciente de los 25. Ya tenemos en estos momentos ya algunos albergues, se están haciendo algunos albergues en Poblado, en el Zagualcoyo tenemos 19 familias, y tenemos también ya en San Juan, y algunas carteras que ya nos la están cortando. Hace unos 25 minutos acabamos de llevar a efecto la reunión permanente que tenemos de Protección Civil, y ya tenemos más o menos cuantificado cuántas familias tenemos afectadas, son 925 familias, con un número de 3.834 personas, y viviendas anegadas, tenemos 897 viviendas anegadas, y bueno, tenemos también un número como de 17.500 hectáreas afectadas, tanto de agricultura como de pastizales. Escuela, aquí vamos a hacer un sobrevuelo en la parte más afectada, en lo que es prácticamente la vega del río, y aquí es con el Estado, y bueno, obviamente nosotros pues nos sentimos muy respaldados con el gobierno del Estado, con Protección Civil, de que pues sentimos que no estamos solos, estamos viendo en qué nos van a ellos apoyar, y están pendientes, vienen, traen instrucciones del señor gobernador, y por eso ellos están aquí. Yo creo que pues la gente, a partir de hoy en la tarde o mañana, va a haber gente de Protección Civil, y ya tenemos responsables en cada una de las comunidades, los directores y coordinadores, para que le lleven la información, o lo que podamos hacer por ellos. A través de ellos, pues nosotros estamos en contacto con todas las comunidades anegadas, no hemos podido visitarlas a todas por la misma, por la misma trabajo, que estamos visitando a la más afectada, pero que a partir de mañana vamos a seguir con un servidor, y a través del día de mi señora, visitando a las comunidades y llevándoles lo poco, mucho apoyo que podamos nosotros llevarles, y aquí platicando con el licenciado Ródico, también nos va a poner un enlace de Protección Civil, para que esté permanentemente aquí, gente del Estado. Pues informarle a través de este medio, Roosevelt, de que pues no se nos desesperen, sabemos que, pues es difícil la situación que se está viviendo, pero que no van a estar solos, tienen el municipio, Protección Civil del municipio, como directores y un servidor, y también ya aquí va a estar permanentemente gente de Protección Civil del Estado con ellos. Yo creo que vamos a estar para servirle en cualquier momento que sí se requiera. Instrucciones precisas que nos ha girado el señor gobernador desde el día de ayer, va en el sentido de brindar todo el apoyo correspondiente a las necesidades que se están presentando en el municipio de Balancán, por la afectación que están teniendo por el desbordamiento del río Sumacinta, así como las fuertes lluvias que han tenido en los últimos días. Estamos recorriendo todo lo que es la ribera del río Sumacinta, vamos a estar en pocos minutos más en el municipio de Tenosique, en Zapata, en Jonuta, el día de mañana estaremos en Centla. La idea y el trabajo que vamos a venir, que venimos haciendo, va en el sentido de estar con los señores presidentes municipales, informándoles de las instrucciones que nos ha girado el señor gobernador, que van en el sentido de brindar toda la ayuda sin escatimar esfuerzo para la población que esté afectada. Estamos trabajando muy coordinadamente en los tres niveles de gobierno, está conmigo personal de Conagua, y le agradecemos al presidente municipal la información que nos ha venido brindando, así como el trabajo que han venido realizando cada una de las áreas de este municipio, para poder beneficiar a las familias que en este momento han resultado afectadas por la contingencia que estamos viviendo en este momento. Comisión Nacional del Agua, no tenemos precedente de un registro similar desde 1995, sin embargo, ese había sido el registro más alto en 40 años. En agosto de 1995, el río Sumacinta había llegado a un nivel similar. Ahora a las 4 de la mañana, lo sobrepasamos ese nivel por 3 centímetros aproximadamente. Hablamos de que llegamos a 21.38 metros, es decir, sobrepasamos por 3 centímetros. El histórico ya hoy por la mañana bajó muy ligeramente, entonces permanecemos todavía 2 metros 10 por arriba del nivel crítico del río, entonces todavía esto es en Tenosique, Rubén, esto es muy importante destacarlo por parte de la Conagua, entonces este nivel va a irse reflejando poco a poco a lo largo del tránsito del Sumacinta, de ahí por eso la necesidad de tomar las previsiones en las márgenes, en las zonas bajas, en los cuerpos lagunares comunicados con el Sumacinta, porque todavía está creciente, se va a venir reflejando hacia este municipio y del resto de los municipios en el transcurso de las próximas 24 a 72 horas. No es inmediato, afortunadamente ha cesado un poco la lluvia hacia la parte de Guatemala, sin embargo, permanece una gran zona de mal tiempo en esa zona y todavía nos puede seguir llegando escurrimiento importante durante por lo menos dos a cuatro días, entonces por eso hay que seguir con mucha precaución, ya no nos va a estar lloviendo tanto localmente, lluvias de 10 a 20 milímetros, lluvia aislada, pero el problema es lo que ya llovió en Guatemala, sobre todo, y lo que llovió en la región selva de Chiapas, que es lo que viene transitando pues hacia el estado de Tabasco y eso es lo que tenemos que enfrentar todavía. Vamos a estar con poca lluvia local, pero el problema son los escurrimientos, poca lluvia local hasta el miércoles, probablemente el jueves, pero lo que sigue escurriendo desde Guatemala es la principal preocupación de la Conagua. Si es todas las precauciones, atender las recomendaciones de las autoridades, si ya tienen cierto nivel actualmente de agua en sus viviendas o están en una condición vulnerable, pues que tomen la evaluación de que viene más aumento de nivel todavía, entonces eso es lo que hay que tomar, la previsión con tiempo y evitar riesgos innecesarios. Gracias, señor presidente.